Esta marcha es importante y también llama a todo el mundo a que pueda realizarla. Va a ser una marcha familiar, no va a ser difícil. Y ahora nos queda una tarea importante, es una tarea de regeneración, de reforestación y de reconstrucción. Esta tarea va a ser larga, es decir, esto no se hace de la noche a la mañana. En principio lo que se pretende es hacer una limpieza de los montes, una limpieza de los caminos, reconstruir fuentes, etc. Esos son los primeros trabajos. Tenemos que esperar a que esa labor se produzca y mientras tanto nuestra tarea será de reconstrucción de fuentes, de limpieza de caminos, de limpieza de los montes y también de ver un poco los cortafuegos, en qué estado están, etc. Nosotros, desde el Ayuntamiento de La Granja, una vez que se produjo el incendio, hubo muchísimos voluntarios que quisieron ayudar. Ya en su momento, siempre dirigidos por una persona experta, estuvieron haciendo alguna labor y ahora tenemos una lista recogida. Las labores que se irán haciendo serán las que nos vayan marcando los técnicos y los expertos desde la Junta, los técnicos de medio ambiente y de esa forma indicar un poco a los voluntarios que hay qué labores pueden desarrollar. No obstante también deciros que el dinero recaudado será custodiado por aquellas personas en las cuentas que se vayan ingresando a la espera de que nos digan y nos indiquen un poco las pautas de dónde invertirlo y si va a ser en esta primera fase o va a ser más adelante. Es decir, el Ayuntamiento de La Granja no va a gestionar ni un euro de todo ese dinero recaudado. La Marcha Popular se gobierna con la Sierra de Guadarrama se celebrará el próximo domingo 15 a las 10 y media de la mañana, partiendo desde la Plaza del Azoejo por la Avenida de Acueducto hacia la calle Santo Domingo de Silos, Santi Espíritu y adentrándonos en el Cinturón Verde de la ciudad, Fontanilla, Paseo del Eresma y Alameda del Parral, desembocando en San Vicente del Real, hacia Puente de San Lorenzo, Plaza de San Lorenzo, Calle de Santa Catalina, Vía Roma y finalizar de nuevo en la Plaza del Azoejo con sorteo de regalos. La inscripción es de cinco euros que irán íntegros para este proyecto. Como recuerdo de la participación en la marcha, se entregará la pulsera solidaria I Love Sierra de Guadarrama. Gracias por ver el video.